Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Hoy nos encontramos en esta tarde en el hospital, junto con los abuelos del Geriátrico del Hospital y del Centro de Adultos Mayores, para lo que es el armado del árbol navideño, aquí en el hospital, un árbol renovado, nuevo, que ha propuesto Gladys Calderón, este árbol para el hospital y que sea con un armado compartido. Estos decorados que pueden ver han sido realizados con manos de obra de los mismos abuelos, tanto del Geriátrico, que venimos los otros días a hacer una visita, y así también, como del Centro de Adultos Mayores, lo que es el taller de arte. Bueno, como siempre, agradecer cada vez que convocamos a Jimena y al grupo del Centro de Adultos Mayores Municipal, siempre están dispuestos a colaborar, a lo que sea. Hoy han venido, hace bastante calorcito, pero han venido a colaborar, todas cositas hechas con sus propias manos, con mucho amor. Así que bueno, esperando la Navidad, algunos los encontrarán en el hospital, otros en sus casas. Y bueno, tenemos que aprender cuando nos toca trabajar en una institución como el hospital, que tenemos que compartir con nuestros compañeros, con las personas que les toca estar por diferentes motivos en el hospital o internados. Bueno, aprender a compartir con ellos, y este es un momento propicio para ellos. Y también están los abuelos que están internados, los abuelos del Geriátrico, que ellos también les gusta compartir con nosotros. Cada vez que hay algún evento, los sumamos conjuntamente con nosotros. Hemos empezado acá junto con Jimena y todas las otras chicas, a colgar las cosas en el arbolito, que se han preparado todos también allá en el centro de día. Están armando un arbolito para Navidad, esperando la fiesta, con mucho amor, cariño, y la pasen todas bien. Muy contenta que estamos armando el arbolito acá con todo, pasándolo lindo. Preparando el arbolito la Navidad. Está quedando lindo, así que a la vez que terminemos con todas las luces, las bochas, todo, va a quedar hermoso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad!